La Secretaría Regional Ministerial de Culturas realizó en la Plaza de Armas de Temuco el lanzamiento oficial del segundo encuentro folclórico chileno-latinoamericano denominado En la Ruta del Folclor. La iniciativa surge a través del Programa de Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional de la Ceremi en alianza con la Corporación Cultural Municipal de Padres Las Casas y el Sindicato Regional de Folcloristas. Evidentemente van a estar muchas las personas más, digamos, los grupos elegidos de las regiones que vendrán a esta exponencia que será maravillosa. Así que los dejamos a todos invitados, asistan, va a ser muy interesante. La instancia además pretende reactivar la cultura a la Araucanía permitiendo que la comunidad asista a los eventos para apoyar a los artistas regionales. Por lo mismo, recalcaron la necesidad de que la o el nuevo Ceremi que designe el presidente Gabriel Boric pueda seguir la misma senda. Creemos que esta es una actividad que también marca un hito en lo que nosotros esperamos pueda ser el resto del año y no solamente con el Sindicato de Folcloristas. Desde la Ceremi estamos ya hace mucho tiempo trabajando en colaboración también con otros gestores culturales, agentes culturales de la región. Invitar a la comunidad que puedan participar, que puedan estar con nosotros, que acompañen a sus grupos, que es lo más importante. Y bueno, esperamos que esto también con la nueva Ceremi, o el nuevo Ceremi que va a asumir luego, siga esta actividad. El encuentro folclórico se realizará en el Centro Cultural de Padre Las Casas este sábado 26 de marzo desde las 15.30 horas y contará con la participación de 8 elencos y más de 100 artistas.